Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo, creo Solo te creo, solo te deseo, creo Mira Sofía, sin tu vida, si no, sin tu vida, si no Mira Sofía, como te dirá, tíme, como te dirá, tíme Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que yo no soy yo Mira Sofía, sin tu vida, si no Seguimos en el final, seguimos Seguimos en el final, seguimos Como te mira y no sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy yo Y hoy no es mi amor Fijaos Si tú me hagas, si tú me hagas, si tú me hagas Fijaos Ahora te vas a ir Fijaos 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 Fijo Fíjule Fijaos Dices que éramos felices Todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas Él te hizo volar Él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te dejo, solo te deseo Solo te dejo Vivo sofrir Si tuvieras, si no, si tuvieras Vivo sofrir Como te miras, dime, como te miras Sé que no, sé que no Sé que solo Sé que ya no soy yo Y hoy ya lo pido Ya Si tuvieras, si tuvieras, si tuvieras Si tuvieras, si tuvieras Si tuvieras, si tuvieras, si tuvieras Sé que solo, sé que ya no soy yo Yo la pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!